Fanáticos de los superhéroes, bienvenidos a una nueva edición de Recomendados. En esta oportunidad vamos a hablar de este cómic, Wonder Woman. Bueno, más que hablar de un cómic de Wonder Woman en general, vamos a hablar de toda la etapa de Brian Azzarello dentro de Wonder Woman que abarcó aproximadamente unos 36 números, 3 años a la cabecera de la Amazonas etapa que desarrolló dentro de los nuevos 52. Muchos se preguntarán por qué hablo de la etapa de Brian Azzarello dentro de Wonder Woman y no una saga en específico que haya escrito este guionista dentro de la Amazonas. Pues bien, la etapa de Brian Azzarello dentro de Wonder Woman se puede considerar como una gran etapa muy difícil de dividir en arcos argumentales porque era una historia continua. De hecho, todo lo que se desarrolla en los primeros números de Wonder Woman recién finalizan en el último número que desarrolla Brian Azzarello. Por ende, toda la historia que obviamente transcurre en todos los números es una sola. Claro, hay etapas, hay momentos que se pueden considerar una saga u otra pero en general la etapa, como decía de Brian Azzarello, es y se puede considerar como una única etapa como un único gran arco argumental. La etapa de Brian Azzarello se puede describir muy simple. Un nuevo hijo de Zeus ha nacido y no es de su esposa mera. Por ende, muchos quieren asesinarlo porque encuentran que esto no corresponde y también se suma la desaparición o muerte de Zeus. Por ende, también muchos quieren tomar ese puesto. Es ahí donde Wonder Woman tiene que defender a este infante que es de una hija morta, que eso se nos revela al comienzo y después hay un gran giro de los acontecimientos y Wonder Woman tiene que salir al rescate de ambos. Lo que no contaba más adelante es que no solamente se van a tener que enfrentar a todos los dioses que son hijos de Zeus sino que aparecería el primer hijo de Zeus quien viene a reclamar el trono y eso cambia el panorama completamente. Es ahí donde Wonder Woman tiene que pasar por una serie de etapas y aceptar finalmente quién es hija de Zeus y también una semidiosa. Como dije, así simple se puede describir el argumento y se desarrolla en 36 números en 3 años. Puede parecer algo exagerado, como una trama relativamente sencilla de explicar puede desarrollarse en un periodo tan largo de tiempo. Puede ser bien. Se van revelando muchos secretos y también hay muchos juegos interesantes entre los propios dioses que se dice que son amigos pero por detrás se están traicionando. Entonces el juego entre los dioses y el juego por llegar al trono y tomar el puesto de Zeus es bastante interesante y también como Wonder Woman tiene que asumir poco a poco un papel que no quería asumir, que era también ser hija de Zeus. En general esta etapa se puede considerar muy buena dentro de Wonder Woman y de la etapa moderna sobre todo también dentro de los nuevos 52 que lamentablemente no se destacó por tener muy buenos arcos argumentales y series. En general esta es una destacada que como decía en la etapa de Brian Azzarello los primeros 3 años de los nuevos 52 y de Wonder Woman dentro de esta etapa. Claro, al ser también algo extensa no deja de tener algunos números que son bastante flojos y que en realidad no aportan mucho a la historia. Pero si nos vamos en algo en general es una etapa rescatable. Como decía, no se puede dividir en algún arco argumental en específico o en muchos arcos argumentales sino que es un único arco argumental que comienza y termina en el... que comienza en el número 1 y termina en el número 36. Eso quería decir 36. Pues bien, ahora les voy a hablar de los libros que tengo en mis manos que literalmente son libros. Pues bien, este es una etapa recopilatoria un coleccionable como los que están saliendo y han salido muchos como coleccionables por ejemplo el de Marvel, el de DC, el de la Liga de la Justicia. Bueno, pues este fue un coleccionable que salió de Wonder Woman y que está muy de moda ahora también que el lomo forme una imagen y en este caso, ahí se ve sin brillo, la imagen de Wonder Woman. En total son 10 libros que recopilan toda esta etapa. La mencionada etapa de Brian Azzarello y Cliff Chang en los lápices y que estuvieron a cargo de Wonder Woman durante 3 años dentro de los nuevos 52. Un equipo que se consolidó bastante dentro de este y esta es considerada una de las etapas más rescatables de Wonder Woman en su historia. No estoy diciendo que otras no lo sean pero de la historia moderna de la Amazona, sí. Es una etapa que es bastante destacada. Los comis en general que tengo en mis manos son en formato tapa dura. Esto lo hace bastante pesado tener aquí en las manos y fueron obviamente editados por la editorial SC España. Y estos 10 números, como decía, conforman toda la etapa de Brian Azzarello. Algo bastante bonito para tener ahí en la rampiza y como ahora los coleccionables están de moda que tengan un dibujo en el lomo hace que esto se vea muy bien en la biblioteca. Pues bien, amigos, ese fue un nuevo capítulo de Recomendado. Si te gustó, dale un like así, bien, bien grande. Si no te gustó, también un dislike que no hay problema. Si tienes algo que comentar acerca de esta etapa, bueno, malo, si te gustó o no te gustó, quieres conocerla o alguna otra opinión, también puedes dejarlo todo aquí abajo en los comentarios. Si son nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo un poco y cómics para ver más videos. Así, y no olviden activar la campanita de notificaciones como está saliendo en el video para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Así, si ponen activar todas las notificaciones, les va a llegar. Si no es una notificación, un correo electrónico donde les va a avisar que subí un video nuevo. Por mi parte, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en un nuevo capítulo de Recomendados.